No sé cómo puedes disfrutar con todo este sufrimiento. Pero una sonrisa en un rostro no significa que sabes lo que pasa en su interior. Una sonrisa es una herramienta valiosa. Queridita, inspira a tus amigos, mantiene a tus enemigos adivinando y asegura que no importa lo que venga, eres tú quien tiene el control. ¡No lo tengo! ¡Estoy muy lejos de tener el control! ¡Adán tiene un ejército de exorcistas invencibles listos para la batalla y no puedo detenerlos! Yo sé algo que tú no... ¿Ah? Esos ángeles grandes y temibles no son tan indestructibles como parecen. ¿De qué estás hablando? Digo que tú y tu pequeña banda de inadaptados podrían tener más posibilidades de las que crees. ¿Cómo? ¡Haré lo que sea! ¿Lo que sea? Entonces, hagamos un trato. ¿Tú... quieres mi alma? ¿Tú alma? Por mis orejas que no. Todo lo que necesito de ti es un pequeñísimo favor. Un favorcito entre amigos. No le haré daño a nadie por ti. ¿Cómo se te ocurre? Será un favor en el momento que yo elija y sin dañar a nadie. A cambio, te contaré todo lo que sé. ¿Tenemos un trato? Trato.